muy buenas que tal bienvenidos el día de hoy traigo un nuevo bug de experiencia con la llegada de la temporada nueva del capítulo 3 ha salido bastantes bugs de experiencia y con lo difícil que está subiendo el nivel con lo lento que se sube creo yo que está bien aprovechar los bugs lo primero que hay que hacer es venir desde la lobby a un código de isla para meter el código de isla creativo ponemos el código y aquí por ejemplo nos va a poner el código sino luego al escribir 85 que son los últimos números del código nos va a salir una v en el medio le damos y es esto entramos a ver les voy a explicar en qué consiste esto esto es un mapa que es cursos de edición no para practicar calentar la edición lo vas haciendo vas a editar tal no sé qué bueno lo primero que hay que hacer es venir aquí a fast para correr súper rápido hablar con este nombre que está debajo de la escalera lo que ya lo hice para probar que el bug seguirá funcionando y qué pasa que nos da mucha experiencia cuando terminamos el curso de edición entonces para no estar haciendo todo el curso de edición ponemos un piso aquí en el curso 4 aquí te pone support saltamos aquí aquí volvemos a editar danos de experiencia a ver lo que no es difícil pero si cuesta un poquito hay que agacharnos por el correo automático y dejarlo contra la pared cuesta un poquito agarrar el truco agarrar el puntico pero así logro así logro y después está un poquito pero no es que lo haces te empieza a dar muchísima experiencia es que cuesta ok el punto sería este lograr activar el correo automático agachado frente a la pared pero sin moverlo y la cantidad de experiencia que da es exageradamente alta o sea llevo 15 mil experiencias da mil experiencias por segundo es un truco está demasiado roto y que hay que aprovecharlo lo único es que a mí me dio hasta 22 mil porque creo que el límite diario de experiencia para ganar creativos son 30 mil entonces como probé el truco antes para que seguirá funcionando pues ya se me fueron los 30 mil experiencias que podría haber ganado no sé cada cuánto se reinicia esto pero bueno son 30 mil experiencias en un segundo subes un nivel yo de hecho acabado acababa de subir al nivel 28 y bueno espero que les sirva